Este jueves el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile denunció que una mujer embarazada recibió una fuerte golpiza durante un operativo de carabineros en la comuna de La Recoleta, al norte de Santiago. Según la información suministrada por el organismo, la mujer con 12 semanas de gestación fue golpeada fuertemente en el vientre por los efectivos del cuerpo de seguridad y debió ser atendida en el Hospital San José. El parte médico dado por esa institución señaló que se encuentra estable y será dada de alta prontamente. Por su parte, Mario Rosas, director general de Carabineros, expresó desconocer la denuncia realizada por el Instituto de Derechos Humanos.